La noticia que llega sobre el muro, hay mucha gente sorprendida De Berlín El de Jersey El muro, Soriano, Soriano El muro es un tipo que no puede hablar Es el muro, es el muro Ah, ok, no, pues está bien Esa es la parte del pollo muy buena Es el muro, es el muro Eso es lo que tiene Sury atrás No, 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 no Eso está mencionando Eso cuando yo cambio Eso cuando yo cambio Eso cuando yo cambio de casa Que yo me mudo Ah, bueno Dos gente tienen relaciones sexuales en la mañana tempranito Es el muro Es el muro Yo nunca había oído ese El muro El muro El mañanero El mañanero El muro Con ese lento fresco ¿Quién va a estar hablando? Perfecto Hay que amarse Hay que amarse Y si se llama Fefo Fefo Hablando de eso ¿Tú estás de artillería nueva? El grupo, un musical La muchacha, la rubia No, ahí está Ah, nuestro amigo Robin Que cantaba con ¿Pero era Fefo? ¿Eh? ¿Él era Fefo en un momento? No creo que él sea Fefo ¿Es Fefo? ¿Se parece? No Fefo era un flow con Trello Ajá ¿No era él? Se parece mucho a Robin Ah, ok No fue a Robin en Panamio No fue a Robin en Panamio No fue a Robin en Panamio Si hubiese habido muro En algún momento Si Político, dominicano, farándula Hay cosas que no hubiesen pasado Una pregunta antes de Ajá Los haitianos que están haciendo el muro Se me van a quedar de este lado O de aquel lado Cuando terminen Muy buena pregunta Depende de permiso Ah, buena esa O si son habitantes fronterizos También Sí, porque Ya no lo están haciendo Tú sabes que Le iban a dar un carnet De habitantes fronterizos ¿Verdad? Le iban a dar el 27 Pero dijeron Como que está fuerte De un carnet Claro El día del día El 27 de febrero Habitantes fronterizos ¿Tú no sabías? No sabías Sí Habitantes fronterizos Se le iba a entregar Que era para gente Que iba a entregarle Un carnet Una residencia Exacto De la frontera Entonces Tú sabes que los haitianos Iban a mover la frontera Hasta Punta Cana Sí Porque Que ya Punta Cana Es de ellos Pero yo Pero el este El este ha sido muy importante Para Haití Sí, pero no fronterizo Entonces Iban a haber habitantes fronterizos Lo del este Iban a ser habitantes playeros Ah, perfectamente Muy bien Lo de Santiago Hay que hay muchos haitianos En Santiago Habitantes monumentales Habitantes monumentales No, estos van a ser Que el monumento Mira esto Mira el monumento Sí, sí Sí, se ve Yo estoy bien Mira mi carnet Mira el monumento Pero tienen que documentarse Lo de Santiago Para que no venga De Santiago ¿Dónde tú estás? Ya trabajo en la playa Ah, un problema Sí, se tiene que documentarse Tienen 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 que documentarse Y obtener de los dos ¿De qué? El playero y el monumental Ah, ok Si te agarran en Santiago Saca el monumental No, saque el playero Sí, sí, sí Como es para la Unión Europea Que tú puedes ir para ahí Ajá Ellos tienen tres Y en Barahona Tienen el habitante platanero Exactamente Que son los que trabajan En Barahona Que no están en Barahona Están fomentando Sí Están en Tamayo Están fomentando la falsificación No Ya, ya No son los que fomentan Ellos son los que fomentan Fomentaselo Ellos se fomentan Y se fermentan Ustedes no tienen papeles De ellos Originales de ellos Lo cual es lo que tengan Que falsificar Ya me lo sabe Corre, te van a marchar Déjame protegerte Ya lo sabe Si hubiese existido un muro Oye Oye Robi Draco Si hubiese existido un muro Ajá Un muro En la relación De Mozart Y Alessandra Dalisa no entra Dalisa no se cuela feo Ahí Y se roba el terror al flaco Si hubiese existido un muro Pero como no había muro La rutina es esa Si hubiese existido un muro Si hubiese existido un muro De su cuenta, buenas Hola Oye Con la penetración de ese tema De ahorita Cuidado Cuidado No, no, no Si hubiese existido un muro Entre Toz y Crow Y la calle No se vuelan Mami Jordan Ay No se vuela Si porque fue a volar Ella no entró legal Ella no entró Y entró Ella dice No se ha hablado No hay datos Es verdad Un murito ¿Veese habitado? ¿Veese habitado que ella se vuelve? Es verdad Es verdad Un murito ¿No teníamos un muro grande? No, un murito De un gran muro Siempre una de ellas Una de ellas Una de ellas Pues lo construyó alguien Si hubiese existido un muro Hay un amigo mío Estaba con la novia Y la bebé donde correa ¿Y qué pasó? Y un médico amigo mío Le dijo A tu novia Yo fui que la hice mujer Bebiendo Dice el tipo Son nená En la vida de las mujeres Pueden existir muchas cosas Y el doctor le dijo Tú no me estás entendiendo Yo soy médico Cirujano plástico Ya te usaba Y ella no siempre fue Wanda No hay engaño Yo fui que la hice mujer Fue Wanda Que con la misma mami Jordan Si hubiese existido un muro Si ella le pone muro Al lado de la guagua No se la tirotean Al ladito Claro Un murito Sí pero una guagüita No era un muro No era una gran cosa No se le hubiese De su cuenta Si hubiese existido un muro Buenas El muro de la tarde Adelante El tolargo Dale tolargo Si hubiese existido un muro Entre la relación de DJ Samy Y Yardín Anuel no entra Pero ese muro Iba a tener que ser fuerte Porque Anuel es un bulldozer Lo hubiese abratado ese muro Como quiera Ay Dios Y por esa relación de Samy Yailín Eso no duró ni 24 horas No, no duró más Sí Hubo varios chismes Claro Hasta la hermana de Jen Quesada De Santiago Se metió en el pleito No por lo que Ella ten que hubo Esta muchacha ten que hubo Sí pero duró muchos días Ahí fue que me enteré Que eran hermanas Yo no sabía ¿En quién te ve? No, no La patrona La patrona La patrona Si hubiese existido un muro Buenas La muralla china De la calle buena Adelante Digo usted El flaco de Santiago Dale flaco Si hubiese existido un muro Llega 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 Si hubiese existido un muro Entre Ricky Martin Y la vida loca Lo vuela Como quieras Lo vuela Lo vuela Si está muy buena Muy fin Si hubiese existido un muro Tiene alas Si hubiese existido un muro Entre Karen Yapor Y el Instagram No mete la pata Como la metió el otro día ¿Con qué? Ay Dios Con lo de Ricky Martin Y Farruko Sí, sí, sí Háblame de eso por favor ¿Tú crees que una metí de pata? Sí A mí me gustó lo que dije No, yo lo vi bien Y me sorprende de ella Que sé que Ha estado rodeada De homosexuales Sí En algún momento de su vida Colaboradores Colaboradores Ella dijo Que no entiende Por qué Abuchean a Farruko Por haberse convertido Y aplaudieron a Ricky Martin Por haberse convertido Tiene sentido Tiene sentido Lo que ella dijo No, no tiene sentido Claro que tiene sentido A mí sí me pareció Porque Ricky Martin dijo A mí me gusta Yo soy homosexual Final Farruko Te invita a una fiesta Una rumba abierta Cantar pepa Y tú vas preparado Para todo Y empiezas Señores Bienvenidos A darse de las manos Vamos a orar Fíjate que después Que él dijo El que no quiera ir Que no vaya Nadie ha dicho nada Porque ya te avisaron Si tú no puedes invitarme A mí a un fiesto Vamos a rumbear Pongo que Vamos ahora Sí, hay un cambio Y me lo pagando Fíjate Fíjate que después Que él dijo El que no quiera Y la gente Va a decir Ah, ok Sea así Otro dijo Yo quiero mi cuarto Yo no voy más Ya Pero ya tú lo dijiste Pero Karen no se refiere Creo per se A la actividad No, si no dijo Que la sociedad Aplaudió a Ricky Martin Que estamos Como que estamos perdidos Por la obligación Ricky Martin No meto una cosa Con la otra Quédate con Farruko Y dice Señores Yo no entiendo Por qué Farruko No lo entienden Que se hizo cristiano Que se convirtió Vete por ahí No metas mal Yo te he dicho A ti varias veces Ayer ¿Te acuerdas? ¿Te he dicho? Que no involucra a otros Para defender uno No cabe a otro Porque ahí Ahí es que vienen los líos Sí, verdad Entonces ella parece Que habla con Jesucristo Porque ella dijo Que Jesucristo No tiene pasaje Para venir Jesucristo Tenían que venir Ayer Como que Jesucristo No tiene pasaje Ella estaba molesta Y me sorprende de ella Que ella tiene Muy buenos amigos Que me consta Que son homosexuales Ella no se quiso ir Por la parte De que Ricky Martin Era homosexual Pero sí se entiende Que a lo mejor Bueno, acabó un poquito Ricky Martin Lamentablemente Por el comentario de Farruko Se vio involucrado Pero yo entendí Lo que ella quiso decir Pero yo entendí Lo que ella quiso decir Y estuve de acuerdo Sí, porque tú eres una Somos diferentes países Somos los moricos Somos una bailarina Buenas De su cuenta Buenas Buenas Lo que pasa es que Ricky Martin Tuve una movidita Si hubiese existido Un muro Dime Si hubiese existido Un muro En el juego de estrella Corre no mete 50 16 tiros de 3 Un barrio lindo Cuando el tiro de 3 Y le dio al espalda Fruzal del público Hablando de Ricky Martin Precisamente ¿Cómo así? ¿No lo metió Y dio al espalda? De su cuenta Buena No me siguen Dejame el comentario Si hubiese existido Si no hubiese existido Un muro ¿Verdad? Alessandra Había hecho Sofrito con salami Pero pro olla Como los morenos Para que Dalisa No le diera el tostón A Mozart Bien Ah pues Bueno Estarle bonita Oye Inicio de semana Bien porno Se ve que el fin de semana Se hizo poca cosa En la casa de los oyentes Y del elenco De este programa Estuvaciones dominicanas De la música Del arte De la política Que no hubiesen ocurrido Si hubiese existido Un muro Si Dionis Puesto un muro Entre su orqueta Y los demás Directores de orqueta Dionis Dionis Fernández ¿Tuvieras su orqueta Todavía? Se la levantaron Once veces ¿Qué? Entonces La zona franca Los cantantes Era Dionis Hasta de los ensayos Se los robaban Ya lo sabes Si Dionis Al tú sí cogí acuerdos Con Solín Un cantante Porque yo era Dionista Ok Rogelín Era Wilfridista Mi compadre Alexi Era Wilfridista El chino Era Ramón Holandista Yo era Bonista Y Dionista Sí Bonista Por Bonicepera Ah porque bonito No pero Yo era Bonista Y Dionis Fernández Qué bonista De su cuesta Buenista De su cuesta Buenas Imaginamos el vestido Todos Hubiese existido Un muro Entre Sandra B. Norcal Y DJ No le de esa cosa Que le dio El otro día Ay Hace mucho A Nabil En El Mirador Y por qué Por a mí Un alma de Dios Ni habla Si ya tenía Ni habla De su cuesta De su cuesta Buenas Murela Mejor de 5 a 7 Ay sí Ríégalo Dime muro Entre Ibanel y Danilo Hubieran hecho Un acuerdo Un murito No hubieran perdido De verdad Eso por tu muro La división Por lo menos Tenían el muro El problema fue Que tenían un muro Cada uno De ellos Dos muros Bien Ok vamos unir No les hablan Brincas tú El otro No brincas tú No no brincas tú Nada más brincas Pum Y se coló a Binadero Chocan con el muro Ah pero mira Si mamá hubiese hecho Su live Con un murito Alante No se le ve La cosita Aquella que le salió En el live La derecha Tenía que hacerlo Atrás de un murito De su cuenta Buenas Si hubiese existido Un muro No ahora Que no parezca Un muro Cuando un grito Vaya manejando Está creativo Muchachos Está buena Está buena Un grito bueno Chocando Hay que dejarse de vaina Es bueno Si le da A todos le da No falla Onguito Fue el único Onguito Fue el único De su generación Que no jugó Mario Kart Él es Mario Kart Tuvo cuatro managers En menos de dos meses Y no se pegó Onguito Estaba en la alcaldía Ya eso fue con Santiago Que es mucho decir Con Santiago Usted fue con Este niño Que tiene problemas Karin Con Karin 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 tiene problemas Karin tiene problemas Pero no económico Oye Karin tiene problemas No pero el problema Tiene tu soriano Que tú no sabes Que él tiene problemas Económico no No pero tiene problemas Karin Chacho Karin Yo como que Mantengo al margen Al lado Porque yo siempre Quiero que se arme el lío ahí Karin Y yo no quiero Se le pegue al moreno Porque Karin No fue Da un botellazo No fue Karin Lo tiró Fue Correa Karin Karin una vez La entrevistamos En una emisora Que trabaja en un programa En campaña Y nunca soltó el celular Hablando La entrevista Terminando para abajo Qué indecente Una vaina increíble Yo dije Que proteger no está haciendo caso A lo que estamos diciendo Yo me paro y me voy Normalito Sea quien sea Sea quien sea O lo voto a él Es una falta de respeto Yo le hago La primera pregunta Está lista la cosa Está con el celular Pero la otra cosa Hasta aquí la entrevista A menos que hayan cobrado Porque eso pasaba Él pagaba mucho Para las entrevistas Ah De aquel lado Vinieron unos artistas Que no eran muy conocidos Yo los estaba entrevistando Y una niña del grupo Estaba ahí con el celular Y yo le dije Mira mi amor Cuando tú sueltes el celular Y tú me atiendas Yo voy a seguir con la entrevista Normalito Porque yo como locutora Necesito Tu atención Tu respeto No te luces Porque tú no refiguras A mí no me importa La que tenía el micrófono Ahí era yo La que tenía el mando Ahí era yo No refiguras Si hubiese existido un muro Entre el pachá y el majime No se besan Ah Sí Oye Con las ganas que te la pachá Rompe el muro El pachá El pachá no va con el martillo Con el martillo de Thor El agradecimiento que estaba Era agradecido Porque era agradecido Lo que estaba él con Con Fernandito Porque él lo explicó claramente Él lo explicó claramente Si hubiese existido un muro Entre la media 809-338-1037 Llamada y nota de voz Cibao 809-825-9905 Un muro entre la media y la animal Ya lo sabe Porque con el muro Él no se da cuenta Con lo buena que ya está No Porque el muro le va a tapar los ojos Larimel Tú por qué no te entwiste Pero Larimar en Twitter Está cogiendo un fuego ¿Cómo así? Ella no quería Eso va a chimiar Sí Ella está cogiendo un fuego Es que en Twitter No tienen piedad tampoco Porque ella todos los días Dice algo Y Y la gente la cava Como que mete la patica ¿Después de eso? Sí ¿Apoyar seguido? Sí, debería recogerse Pues ya, es verdad Que se recoja Un tiempecito Porque entonces la gente va a pensar Que fue para eso Que ella hizo el live Como yo digo Que fue para eso Ante la nota de voz Tenemos una llamada De su cuenta buena Si hubiese existido un muro Si hubiese existido un muro Hoy no hubiera salido el 13 Tres veces en la nacional Mentira Tres veces en la gana Más Mentira del diablo No, no La que lo estaba ¿Te lo sacaste? Oye No, yo no juego La que lo estaba cantando No, yo juego Pero no juego No sé quién era Que lo estaba cantando Pero me dijeron Ella hasta se rió Con Solén Tercera Porque ya no aguantó más Yo te iba a decir Que a partir de hoy A partir de hoy El 13 era un número De mala suerte Lo sacó tres veces Si hubiese existido un muro Entre el que estaba grabando Y Kiko Tabal No se da cuenta La gente del pique Y cogió Kiko Tabal Y están grabando Al cierre Y yo sé que están grabando Al cierre Señor, el 13 tres veces Tres veces el 13 Bueno Atención a los que saben jugar El que jugó el 13 Les pagan tres veces Claro Tres veces el segundo Normal Lo que no te pagan es Palé Que no lo juegan El mismo número Soba a palé Yo lo que entendí Él no puede cobrar Los que van a investigar Yo no puedo ocupar El 13 Si me da la gana No Notas de voz Buenas tardes Buenas tardes Correa si hubiese un muro yo me había casado con suri oíste por ahí un muro en el medio mi loco que no pero hay un muro 60 millones después hay un muro si hubiese existido un muro entre correo y tú ustedes ninguno de los dos hubiesen conocido yo me le tiré ayer al militarmente en el sistema yo me le tiré militarmente en el lobby fue correr en el lobby no me interesa lo mirá a los ojos he soñado contigo y cayó en el gancho y se conmigo con yogui ya los cuantos pique con la llena yo también sabía que ya no iba a ser un buen aburrido en el medio ya los cuantos veces que cogía ayer el cuartico allá atrás me pasa que lo que me tocó no fue fácil te defiendes te defiendes alguien me lloró una vez yo le llegué borracho verdad yo me pasé le llegué a un viernes estaba yo mameluco con yonguito el programa era las 11 de la noche le digo yo de día 11 en el programa en la noche ya era de día 11 o que era de día 11 entonces yo le digo holguín vamos a hacer de los viernes grabados vamos a sacrificarnos como los jueves iba a Fernando Sonde yo trabajaba en las tardes yo voy a salir temprano y hacer 8 a 9 o 9 a 8 y media 9 y media y después en vivo porque los viernes yo voy a mameluco no 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 esto es trabajo además el trabajo no tiene día y yo pero milagritos herman milagros herman tira grabado los viernes y Freddy tenía tenía punto final joven no era claro lo viernes entonces vamos a hacer la super revista nosotros teníamos que ser más comprensivos es que Holguín en ese tiempo ya no estaba en Chibernay si él estaba él estaba si claro nosotros editábamos la oficina de milagritos en la misma sala de telesistema atrás de esquina en la esquina la super revista y la super tarde creo que se hacía grabado los viernes también también oye hermano oye Dios tiraba los viernes grabados papá Dios que era papá Dios la bendición era hasta los jueves en la noche y volvían los sábados mira coge un papá meluco y dice Robertico que van a beber a oye con esta olla yonguito y yo a brindar elija muchacho tengo un litro ahí pidan pero no lo saquen porque no está patrocinando esta actividad entonces no podemos llevar un litro si no podemos llevar el litro no vamos para el canal a beber en el canal pues lo estamos dando ahí rápido para ir cuando yo le llegué que yo le dije a Holguín Holguín no, no, no sabroso no, por favor un error mío vaina de novato era mi primer programa de televisión que yo era como socio y Holguín el guío me mandaste dime aquí esa galleta de robo que le diste y yo me mandaste tú no podemos venir así aquí tú trabajas y cómo vamos a trabajar así tú tienes más o menos cinco años que no sabes que ahorita sales no, este es mi hermano pero es lo que le doy ahora que él lo quería hacer y no podía está muy bien el mañanero no, por el hotelillo si ¿por qué te va a ir si hacen cosas el mañanero para YouTube creo yo no sabía si 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 eso es seguro ya me sale un contenido ya con Holguín yo tampoco lo sabía ya aquí ya ahorita ¿cómo que no saben? ¿qué es uno? mira, si mira, están en el mañanero yo fui a una entrevista una vez y mencioné muchísimos programas en los que yo he trabajado y por vaina del garajo a mí se me olvidó que la oferta con Johnny Marte y se me olvidó el de Holguín Johnny Marte no me llamó pero Holguín no durmió Holguín por no ser por una vaina claro que sí él olvida de verdad no te puedo olvidar de Holguín no hay mal aspecto te olvido hay mal aspecto te olvido de mi programa ¿cómo tú haces eso? de mi programa ¿tú crees que defendiste? el chapéu el chapéu es su primer esposo pero se hizo famosa sí el chapéu es su primer esposo no me digas la palabra a un mario nuevo que suena feo ok tiene un nuevo esposo nadie sabía se casó de nuevo un nuevo amor se casó de nuevo nadie sabía que su apellido de ella era por el esposo claro hubo un lío el otro día por eso porque se dejaron sí hubo pero nadie sabía normalmente nadie pelea pero se hizo famosa por el chapéu y se le quedó la chapéu francica la chapéu es que tú tú discutes es así por turo pelea es la comunicación de la dominicana talentosa dominicana está radicada en el otro que se casó que tú no 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 está bien claro que tú no que tú no entonces ok alguien hace cosas con miguel alcántara con chanel de guisamón muy bueno con con este niño Paco lee no Pacirre me tomo una foto con Paco lee mira lo hay con bokeemofle hay uno que llama bokeemofle un personaje mira lo hay quién lo hace holguín 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 hace bokeemofle sí si no él está ahí está ahí el mañanero está ahí el mañanero está bien está bien corre a lo yo nada más a él lo yo si 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 Corre y viera el hogar